¡Suscríbete! Amigo mío, te voy a contar una historia, verdad Esa mujer que te hace inquietar, un día fue mía y me hizo tanto mal Solo te digo, piénsalo bien, tú eres muy joven, tú tienes, tú debes crecer Esa mujer te va a hacer sufrir, te va a hacer sentir un tonto en el amor Esa mujer sabe de más, te quiere atrapar y tú vas a llorar Esa mujer Amigo mío, cómo te fue, te sientes vencido, como yo Esa mujer no tiene control, te habrás dado cuenta, ahora somos dos Solo te digo, piénsalo bien, tú eres muy joven, tú tienes, tú debes crecer Esa mujer te va a hacer sufrir, te va a hacer sentir un tonto en el amor Esa mujer sabe de más, te quiere atrapar y tú vas a llorar Esa mujer Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti No te conviene, esa mujer yo la conozco muy bien Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti He pensado bien, tú eres muy joven, tú tienes, tú debes crecer Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti Yo la conozco, esa mujer me hizo sufrir a mí también Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti No te conviene, no te conviene, saber más, esa mujer Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti Esa mujer no te conviene, esa mujer no es para ti